Por su parte, el concejal Francisco Villa explicó que el Consejo Municipal otorgó facultades por un mes para tener mayor control de las decisiones que se tomen desde ese despacho y evitar así sanciones. Villa invitó al alcalde a aprovechar el tiempo otorgado en lugar de incitar a la violencia. Los motivos fueron cuidar nuestras espaldas. Estamos ya en el año electivo, donde se vienen elecciones para alcaldía, consejos, asamblea y gobernación. Y recordando lo que le pasó a un municipio, no recuerdo dónde, por la costa, que todos los concejales fueron sancionados porque le otorgaron 12 meses de facultades al alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde en ese año empezó a hacer y deshacer. No se cuidó de nada y, por lo tanto, al año siguiente, los concejales que quedaron electos, que eran del periodo pasado, fueron sancionados. Y los que no estaban por ahora también fueron desayunados por 10 años. Entonces, eso fue más que todo por cuidarnos la espalda. Bueno, y en esos momentos que se encuentran ya en las sesiones extraordinarias, debatiendo, ¿cómo cada punto de ese proyecto de facultades, cómo ha venido avanzando ese proyecto? ¿Ven viable darle un tiempo más al alcalde para que tenga facultades? ¿O aún persisten ustedes en darle un mes de facultades? A ver, hoy escuché en un medio amarillista decir que los concejales son malos porque le dieron un mes al alcalde y porque en estos momentos él pasó una de extraordinarias y sigue pidiendo, sigue insistiendo que un mes es muy corto, que se dedique a gobernar. Durante ese mes él puede hacer muchas cosas. Ha perdido 15 días, hoy ya estamos a 15 de las facultades que le dimos. No se ha dedicado sino a pelear, a pelear y a pelear. Sin embargo, el concejal César Peña está de acuerdo con el mandatario y considera que el periodo otorgado debió ser más amplio. Las objeciones que acaba de hacer el alcalde sobre las facultades para este último año de su mandato, Yo considero que, y la experiencia que tengo como concejal, que el primer año, el segundo y el tercer año, sí se deben de dar unas facultades cortas para poder hacer un buen control político. Pero sabemos que el último año, que es donde se debe terminar con todo el plan de gobierno y el plan de desarrollo, las facultades deben de ser amplias para así poderle cumplir a una comunidad con todos estos proyectos. Hay proyectos que son de licitación, que hay que montarlo a la página, que esto lleva tiempo. Y teniendo en cuenta que este es un año de ley de garantías, que eso lo impone es el gobierno nacional, él es el que hace el control, no los consejos municipales. Entonces yo creo que el consejo sí debería haber dado unas facultades más amplias. La también concejal Miriam Robledo dijo que se mantendrá en su decisión de otorgar un mes de facultades e instó a la alcalde a reconocer que el consejo municipal ha sido parte fundamental en el desarrollo de Puerto Berrío. En días pasados, en sesiones ordinarias, facultamos al señor alcalde por un mes para contratar. Ahora el señor alcalde las objetó, estamos mirando la posibilidad de ampliárselas y quiero decirle a toda la comunidad porteña que inicialmente mi voto fue por un mes y lo voy a sostener. La concejal se mostró inconforme con declaraciones dadas por el burgo maestre en su programa institucional donde calificó a la corporación de mala. Porque he sido una persona que lo he acompañado los tres años y lo único que he recibido de él son atropellos y malos tratos como pasó en el día de hoy en otro canal que no sirve sino para desinformar. Y creo que este es el espacio y el escenario para yo comentarle a toda la comunidad porteña que nos sentimos en el consejo municipal con un descontento muy grande porque de verdad vemos el desagradecimiento del señor alcalde y la forma tan grosera con que se refiere al consejo municipal. Nosotros lo único que hemos hecho es servirle, ayudarle y si no ahí tenemos testigos. La procuraduría a mí me ha sancionado dos veces y creo que en este último año yo no voy a hacer cosas que vayan en contra de la ley. Voy a trabajar por Puerto Berrío como lo he venido haciendo y toda la comunidad sabe que el progreso y el desarrollo de Puerto Berrío ha ingresado a este municipio gracias al Honorable Consejo Municipal.